Muy buenas noches amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos, nos encontramos en el Palacio de Miraflora, escuchamos de inmediato al Presidente de la República, Hugo Chávez. Cuando yo era mayor, y por aquí pasaba con cierta frecuencia, Nicolás, este manguito era en verdad un manguito, ya no es un manguito, y dice Erika que tú has comido mango de aquí, que son sabrosos, pero a mí no me ha dado ni uno. Bueno, mira, tremendo árbol, a pesar de que está rodeado de concreto por todas partes. Bueno, yo iba para el regimiento, allá para la brigada, para la brigada de la Guardia de Honor. ¿Cómo están ustedes? ¿Van a hacer alguna pregunta? ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Quién va a preguntar? Hola. Hola. Buenas noches, Presidente. Hola, buenas noches, ¿cómo estás tú? Bueno, quería aprovechar para preguntarle, el candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, ha manifestado que el gobierno aplica, o intimida electoralmente, para, y utiliza la amenaza y el miedo, y con esto, pues manipula con las misiones. También ha señalado que el dinero del... Milagro, milagro, eres tú, ¿verdad? Perdón. Sí, milagro. Ajá. Y también ha manifestado... Yo vengo, perdón, no, te iba a decir algo, perdóname. Como tengo la mente con la cosa en positivo de la salud, estamos hablando de la educación, mañana tenemos un acto de nueva incorporación, o de incorporación de nuevos beneficiados y beneficiadas con las grandes misiones en amor mayor e hijos de Venezuela, ¿ves? Y luego Nicolás me estaba dando un informe y elías otro, pero tú me estás preguntando, ahora me estás, tengo que evaluar lo que tú me estás preguntando, ¿qué dijo, quién? El candidato de la oposición, Enrique Capriles, ha manifestado que se aplica, se intimida al electorado. Se intimida. Al electorado y se apela para eso. ¿Quién intimida? El gobierno, señalaba, intimida al electorado y para eso aplica amenazas y miedo y todo esto manipula con las misiones. También señalaba que el proceso revolucionario se ha agotado y que el dinero del petróleo se regala a otros países a pesar de las necesidades del país. Si me permite una segunda pregunta, también quería saber... ¿Por qué estamos tan lejos nosotros? ¿Por qué me pararon a mí aquí? ¿Ah? Ya va, espera. Cuidado ahí. Ajá. Aquí estamos como mejor, un poco más inclinados. Sería por eso que pusieron el micrófono allá. Ajá. ¿Y entonces? ¿Otra pregunta? Otra pregunta. A ver. El Departamento de Estado ha manifestado que el gobierno venezolano no ha permitido acceso consular en el caso del detenido, del estadounidense detenido. Ok. Gracias por tu pregunta. Esta última pregunta, que es una cosa mucho más seria que la primera, ¿no? me acaba de informar el canciller, veníamos hablando, de una solicitud que hizo el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, ¿no?, para tener acceso al detenido. Y, por supuesto, lo hemos autorizado. O sea, también Tarek, el AISAME. Ya hicieron el... Hoy lo solicitan y mañana van a tener un... un contacto con el detenido. ¿Eh? Repito, repito. Sobre todo para los oceros de la burguesía, que tratan siempre de, bueno, de minimizar, de banalizar cualquier información seria como esta, ¿eh? Una persona que entró por allá por el Táchira, ¿no?, viniendo de Colombia, de manera ilegal, pretendió entrar al país, ¿eh? No sabemos todavía con qué intención está detenido, está siendo interrogado. Pasaporte con, bueno, evidencias de ingreso y egreso a varios países como Afganistán, Irak, Jordania. Él mismo dijo que era un ex-Marine, ¿no?, miembro de la Marina de Estados Unidos, que había servido en la Marina. Bueno, nosotros vamos, por supuesto, a contribuir con el gobierno de Estados Unidos y ojalá que ellos contribuyan con nosotros. La señal que hemos recibido, me dice Nicolás, es positiva. Lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, departamento de Estado, es que ellos quieren colaborar, pues, y que les permitamos conversar con este caballero. Esperemos, lo mismo pasa con el gobierno de Colombia. Ya tenemos unas buenas relaciones y hemos enviado los datos y ya nos hicieron un primer reporte y siguen investigando en Colombia. En cuanto a la primera de tus preguntas, nosotros ya, ya el país está acostumbrado, los venezolanos y venezolanas, estamos acostumbrados ya a que la burguesía, a través de sus voceros, la gran burguesía, el candidato a Deco Copellano, el candidato de la gran burguesía, de los ricachones, candidato del pasado, de la prehistoria, candidato de la prehistoria, candidato del capitalismo, el candidato del imperio yanqui, candidato retrógrado, dice cualquier cantidad de cosas, algunas que sirven para la risa, el humor, no ve que él anda haciendo como una especie de turismo político, Hola, ese es tu micrófono, fíjate, una especie de turismo político, yo recuerdo lo que anda haciendo el candidato burgués, Nicolás, dice Nicolás, bueno, nosotros lo hemos hecho hace años y hemos recorrido este nuestro querido país de cabo a rabo, y entonces uno conoce, uno vino aprendiendo, hay una canción que dice así, Llegando a Ciudad Bolívar me dijo una guayanesa Si te comes la sapuara no te comas la cabeza ¿Tú has oído esa canción? ¿No? ¿No puede ser? ¿De dónde eres tú, chico? Ah, de chileno ¿Qué vas a oír esa canción? ¿Y cuánto tiempo tienes aquí? 10 años Tienes que ir por allá a comer sapuara Bueno, la sapuara, ese es un pescado muy nuestro Ahora, el candidato burgués, como él está haciendo como turismo, es una especie de turismo político y le dicen, mira, esto se llama no sé qué la otra vez dijo por allá estaba en Chivacoa querido pueblo de Chivacoa en el estado de Yeracuy y dijo Coquivacoa Coquivacoa él no sabe está como los muchachos que a lo mejor no estudian matemática todo el año y entonces tienen examen mañana y quieren aprenderse todo en una noche a ver si pasan el examen una cosa así entonces por allá en vez de decir sapuara igual que por allá en Yeracuy aquí estamos en Coquivacoa Coquivacoa no, es Chivacoa es Chivacoa pero él como que no llovía y siguió diciendo Coquivacoa y ahora es un pez grande grande del orinoco la sapuara entonces como que dijo fue suapara no fue si te comes la suapara no te comas la cabeza alguien le dijo pobrecito le está haciendo un esfuerzo pero no da para más no da para más entonces ya nos acostumbramos a cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa que él diga bueno, no debe asombrar a nadie ya a estas alturas entonces tú me estás diciendo que él dijo que el gobierno está amedrentando no algo así no, intimidando se intimidaba electoralmente y apelaba al miedo a las amenazas utilizando las misiones porque es que a esa idea que él lanza a veces hay que darle tres y cuatro vueltas para ver si uno agarra algo algo de algo de lógica ¿no? algo ya entiendo entiendo seguramente se está refiriendo a algo que es absolutamente cierto seguramente su comando de campaña no le dijo que dijera eso porque eso sí él anda con cierto nivel de disciplina jugando según un libreto pues un libreto que le hace un comando un marketing y él anda tratando de seguir esas esas líneas que le dicta su comando de campaña sus analistas sus asesores etc bueno hace poco no dijo que él tenía ya evidencia de que de que está por encima en las encuestas pero no presenta ni una sola encuesta ni una pero él dice que está encima por la encuesta y va creciendo además bien entonces yo lo que he estado diciendo milagro es analizando una realidad no estoy ni siquiera especulando hablando de hipótesis solamente sino de hechos que ya ocurrieron en el estado Miranda en el estado Táchira en el estado Zulia sobre todo allí en Carabobo desde el momento en que asumieron estos gobernadores de la derecha entre ellos el candidato de la alta burguesía las misiones si quieres tú anda a hacer una investigación en Miranda pues el que quiera y en Táchira yo por ejemplo en Táchira estaba comentando sobre el tema de la vivienda la vivienda como el gobernador aliado y del mismo grupo pues burgués en este caso un copellano eliminó un sistema que habíamos creado entre el gobernador Blanco La Cruz y mi persona bueno trabajando coordinadamente unos créditos para vivienda son como antes de que naciera la gran misión vivienda ahora está estructurada en una dimensión mucho mayor aquellos fueron programas iniciales unos créditos donde la gente recibía los más necesitados 40.000 bolívares cero intereses y pagaban menos de la mitad tenían un subsidio de 21.000 bolívares bueno ¿qué hizo el gobernador allá? eliminó el subsidio eliminó el interés cero le puso 15 y la gente que pagaba antes 100.000 bolívares ahora paga les exigen pagar 300.000 300 300 bolívares en vez de 100 300 mensual y ahora están echando a la gente de su casa aquí en Miranda aquí en Miranda la misión barrio adentro cuánto cuando estaba Dios dado cabello de gobernador en la gobernación de Miranda apoyaba a la misión barrio adentro por ejemplo te voy a decir cómo uno de los tantos apoyos que daba alojamiento a los médicos cubanos alimentación a los médicos cubanos el gobernador hoy candidato burgués qué pasó que te veo ahí le quitó todo eso de apoyo a la misión barrio adentro las ambulancias se las quitó ahora que yo esté reflexionando al respecto de eso y agregando argumentos ah entonces ahora ellos dicen que yo estoy intimidando ellos son los intimidadores es la burguesía si a alguien debe tenerle miedo a este pueblo es a la gran burguesía y a la sola posibilidad de que vuelvan a tomar el gobierno bueno y qué pasó aquí el 12 de abril aquí mismo aquí estamos en el escenario de los hechos persecuciones el propio candidato burgués era alcalde y salió al frente de la policía a perseguir ciudadanos ministros embajadas etcétera eso es para recordarlo y mucha gente debe sentir temor de un señor de esa calaña ¿verdad? las misiones cuando yo digo que las misiones las eliminaría la burguesía no estoy inventando nada ¿quién puede pensar que la burguesía que está detrás del candidato el candidato es solo un instrumento ¿sabes milagro? detrás de él están las viejas los viejas cúpulas adecas que sobrevivieron ¿no? sobrevivieron a todo ese tiempo de Betancur Leóni Carlos Andrés Pérez Lucínchi Carlos Andrés Pérez ahí están algunos algunos rostros de entonces y otros nuevos la élite copellana que sobrevivió al tiempo Rafael Caldera y etcétera y al tigre el llamado tigre ahí está y detrás de esa élite política de copellana y sus derivados de la extrema derecha esta fe de cámara esta fe de cámara la gran burguesía están muchos banqueros algunos que siguen haciendo vida en Venezuela pero sobre todo los que se fueron y se llevaron de aquí miles de millones de dólares milagro y allá están en Estados Unidos ahora acusándome a mí de que los estoy persiguiendo en vez de darle la cara aquí a su a los que fueron sus ahorristas hemos tenido nosotros que pagar los ahorros de miles y miles de familias que perdieron habían perdido sus ahorros se los llevaron a eso son los que apoyan y más allá a la extrema derecha norteamericana ¿qué pasó? ¿ah? ah la cámara pero no hay más espacio aquí ¿por qué no te pones para este lado? ¿no? no importa ah que esa es tu cámara ¿no? no, no, no tú eres de Televen ¿y tú? Benevisión ajá bueno entonces yo estoy desarrollando mis reflexiones ¿quién intimida a quién? el que dice la verdad con la verdad ni ofendo ni temo ¿tú crees que esa gran burguesía que está detrás del candidato burgués sostendría la gran misión vivienda Venezuela? cuando nosotros estamos haciendo por aquí se ven algunos edificios por allá hay otros estuve leyendo por cierto un artículo muy muy hermoso hermoso de un intelectual de mucho respeto muy respetado pues brasileño estuvo hace poco por aquí y vio y caminó Teotónio dos Santos él dice que desde su habitación en el Alba vio unos edificios allá los que estamos construyendo aquí mismo frente al centro Simón Bolívar eso es para bueno las personas que están en los refugios todavía y bueno y los que están por allá arriba en la barranca ahora un apartamento de esos en el corazón de Caracas ¿cuánto crees tú que te lo venderían milagro? ¿tú tienes apartamento? ok me alegro mucho que tengas tu apartamento ahora ¿cuánto crees tú que ahí en Bellas Artes vendan un apartamento de 60 metros cuadrados? no menos de un millón de bolívares no menos de un millón ¿cuánto crees tú? millón y pico ahora ¿tú sabes cuánto cuesta hace un apartamento ahí? no está Farruco ahí pero yo tengo todos los informes cerca de entre 300 y 400 mil bolívares es el costo el costo de construirlo la burguesía si todo eso fuera privado los bancos privados las constructoras privadas todo privatizado te cobran un millón y medio bolívares comadre y te piden una inicial de por lo menos 400 mil bolos muchos profesionales de clase media periodistas militares yo era mayor aquí y todavía no tenía casa no tenía como y eso estoy hablando del año 88 eso se vino agravando después en los 90 ¿no? entonces imagínate tú el sistema que estamos aplicando hacemos el apartamento hicimos una ley y si tú ganas menos de salario mínimo ¿cómo es que te llamas tú compadre? Aldo si tu ingreso fuera menor de salario mínimo y esto todavía es válido en un número de venezolanos que todavía está desempleado porque el desempleo aquí era el oficialmente reconocido era como de 16 era muy alto en Europa está pasando el 20 como tú sabes hoy estamos por 7 pero todavía 7 son bueno millón y pico de personas 7% entonces todavía hay personas en situación de pobreza y pobreza crítica aquí si es que era más del 20% casi casi 25 de cada 100 personas cuando llegamos aquí nosotros a este manguito estaban en situación de pobreza extrema Aldo extrema y más del 60 pobreza general por eso fue que explotó Caracas explotó Venezuela mientras la gran burguesía Miami está barato dame dos vamos para Miami New York Washington Europe aviones privados yates apartamentos en la playa lujos esto era una casa de fiesta champaña whisky fiesta yo participé mirando por ahí estaba infiltrado ya era oficial revolucionario pero estaba aquí caminaba por aquí pasaba por el y miraba los viernes aquí era bonche si tú querías bonchar no los viernes para acá hasta la madrugada negocios la burguesía era dueña de esto pues pedevesa la manejaban ellos a su antojo ¿qué pasó? ¿te fuiste? ah te estoy intimidando ¿no verdad? ah no ya sé que yo te estoy intimidando ahora entonces fíjate un apartamento que cuesta el costo de producción 300 o 350 mil bolos te lo venden en millón y pico ahora nosotros si alguien está por debajo del salario mínimo está desempleado no le cobramos nada eso está en la ley de la gran misión vivienda Venezuela nada hasta que tú tengas un ingreso porque no vas a permanecer todo el tiempo así en esa situación ¿no? no te ayudamos incluso a capacitación y trabajo la gran misión saber y trabajo etcétera ahora si tú estás Molina está por ahí si tú estás entre uno y ¿no está Molina? Molina repíteme la escala por favor entre un salario mínimo y y cuatro salarios mire óyeme oye ¿cómo estás tú? tú eres la de noticia 24 ¿no? que estabas en la caravana no te chalequearon por eso yo me preocupo que tú estabas al lado mío y mira la van a chalequear ahora ajá entonces fíjate no te votaron por lo menos fíjate entonces mira cuatro salarios mínimos hoy en Venezuela mira Aldo el salario mínimo en Chile ¿cuánto estará ahorita? en dólares 300 dólares ajá más o menos aquí está cerca de 500 cerca de 500 ¿ve? incluyendo todos los salario integral ahora es uno de los más altos del continente fíjate salario mínimo ahorita sube en septiembre 15% más y pasa de 2.000 bolívares ¿verdad? 2.040 bolívares ajá entre cuatro son cinco cerca de 500 cerca de 500 dólares sin el tique alimentación que es un ingreso adicional y otros beneficios déjalo así peladito por el salario peladito cerca de 500 dólares multiplica por cuatro 2.000 dólares 2.000 bolívares por cuatro son 8.000 ¿cuánto tú ganas? no me digas perdón no me digas pero tú llegas a 8.000 a lo mejor no llegas a 8.000 8.000 bolívares mensual son cuatro salarios mínimos entre uno y cuatro si tú vas a comprar una vivienda ¿en cuánto te subsidiamos? entre el 80% y el 2.58% un salario mínimo de ingreso mensual familiar 80% de subsidio y va disminuyendo proporcionalmente no pero yo te preguntaba las bandas entre uno entre un salario y cuatro salarios mínimos no 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 esa no es la pregunta mía perdón no la hice bien la banda la voy a plantear memoria la voy a plantear memoria hay un porcentaje de subsidio de 80% que corresponde a un salario mínimo correcto esa es la banda inferior correcto el límite de ese de ese de ese nivel de subsidio ¿cuál es la banda superior de ese nivel de 80% no o es lineal es lineal es proporcional al ingreso un salario un salario mínimo sí o sea que es proporcional al ingreso bueno un salario mínimo 80% dos salarios mínimos dos salarios mínimos es 54% dos salarios es decir insisto y esto va para la clase media sobre todo porque la clase media es la que está por ahí entre dos y cuatro salarios mínimos ¿eh? un profesional que gana a lo mejor cinco mil bolívares dos salarios mínimos poco más ¿no? si tú ganas dos salarios mínimos cuatro mil y quinientos bolívares mensual el subsidio es de la mitad cincuenta por ciento correcto si tú ganas cuatro salarios mínimos dos puntos cincuenta y ocho por ciento ya chiquitico ¿ves? porque ya ese ingreso es superior o sea estamos hablando de de bueno ¿qué? dos por cuatro ocho mil bolívares al mes y ese es un salario superior ¿verdad? y el otro veinte por ciento tres salarios mínimos tres salarios mínimos veintiocho por ciento veintiocho ese es el subsidio ahora ¿tú crees milagro tú que me hiciste la pregunta que en un gobierno burgués eso se va a sostener es que no no es imposible es como que tú le pidas oye bueno no le puedes pedir como dijo aquel filósofo peras al horno ¿eh? es su naturaleza la naturaleza burguesa capitalista es la ganancia es la ganancia ¿ves? y en este caso ganancia financiera económica y en este caso no hay ganancia todo lo contrario económica pues la ganancia social ¿ves? ah eso es el socialismo ¿no? ¿tú sabes aquella anécdota de de un que era un sapo y un alacrán y venía un incendio y estaban en la orilla de un río el sapo y el alacrán y el sapo sabe nadar el alacrán no y venía la candela entonces el alacrán le dice al sapo sapo sálvame pásame para el otro lado y el sapo le dice no porque tú me vas a picar y me voy a morir envenenado el alacrán le llora no chico como yo te voy a picar si me vas a salvar la vida monta por fin el sapo generoso está bien no me vayas a picar no chico como se te ocurre y pasa el sapo y llegó al otro cuando estaba llegando a la orillita que ya estaban sobre lo picó el alacrán y el sapo muriéndose le dice te das cuenta alacrán porque me picaste te salvé la vida y el alacrán le dice perdóname es mi naturaleza como hacía yo para no picarte así es el capitalismo es su naturaleza ahora eso es intimidar no eso es razonar eso es decirle a un pueblo la verdad lo que pasa es que el candidato burgués está tratando de esconder al alacrán ¿ve? tú crees que la burguesía gobernando Venezuela sostendría la misión mercal donde estamos vendiendo alimentos de calidad hasta con 80% de subsidio desde carne de res pescado arroz harina de todo no porque no les conviene esa es una competencia más bien para ellos mira como está el gran abasto ¿no has ido allá? vayan por allá a ver el gran abasto de la plaza Venezuela hoy me estaba diciendo el ministro que bueno que ya casi 100 mil personas han ido ¿no es? ¿cuántas fue que dijo? 16 mil perdón por día por día va rotado ah vamos a seguir inaugurando ¿tú crees que un gobierno burgués va a mantener eso? no lo irían eliminando todos ah para en su playa hay un libro escalona búscame el libro allá un libro del programa burgués que me regalaron por ahí para recome porque no lo he mostrado al país es un buen libro que analiza el programa de la llamada MUT que es el programa burgués pues solo que el candidato no se lo sabe o si se lo sabe será una partecita y él no sabe tampoco explicarlo y además no quiere tampoco ellos no quieren lo tienen por ahí escondido pero ellos presentaron un programa que es muy parecido a aquel programa de gobierno del consenso país Nicolás ¿te acuerdas? poco antes del golpe ellos presentaron un programa ¿ve? que hasta algún sector de la iglesia católica participó consenso país casi igual el mismo programa privatización la llamada descentralización que es prácticamente la eliminación del estado nacional es decir esto habría que cerrarlo para qué un gobierno nacional ¿para qué? no es el partir el país en 24 republiquitas pues ¿ve? sus políticas que rigen y deben regir el desarrollo del país en lo político lo económico lo social etcétera entonces eso no es intimidación estoy elaborando mi discurso ¿y qué quieren? entonces ahora que no diga nada expliquen su programa de verdad no anden mintiéndole tanto al país hace poco dijo al burgués que Chávez estaba acabando con las misiones pues casi lo mismo que dijeron aquí bueno aquí no en Venezuela a través de los medios de comunicación privados que prácticamente decían que yo yo este que está aquí tumbó a Carmona el presidente Carmona pues fue derrocado por Chávez ¿te das cuenta? casi todos los medios ahí es donde tú trabajas y ahí es donde tú trabajas también es historia reciente es historia reciente que hayan rectificado alguno que otro dueño de medios hace otra cosa y ojalá la rectificación sea para siempre y no se vayan a prestar Benevisión Televen y el otro a otro golpe aquí o a tratar de desestabilizar al país porque la respuesta sería ay comadre la tengo lista la respuesta si se atreven si tú hablas con alguien allá dile mire por favor piénsenlo bien allá en Benevisión ¿no? ¿eh? este es el libro mira lo recomiendo el programa de la MUT Romain Migus o Migus ¿no? prólogo del gordo Federico Ruiz amigo mío de la infancia Federico Ruiz Tirado aquí hay un buen análisis del programa de la MUT basado según su análisis en algunos elementos estratégicos centrales uno privatización privatizar todo dos descentralización acabar con el Estado Nacional debilitar la patria debilitar al país son dos elementos centrales y lo otro la autonomía PDVSA por ejemplo bueno y el candidato lo dijo de las pocas cosas que uno le ha oído por ahí no nosotros garantizaríamos yo garantizaré la autonomía y la independencia operacional gerencial y administrativa de petróleos nada más ni nada menos eso es el plan viejo esa es la PDVSA vieja por eso es que yo digo él es lo viejo es la prehistoria nosotros somos lo nuevo y eso no tiene que ver con la edad yo cumplí 58 él dice que es un muchacho que cumplió no sé cuánto bueno este viejito que está aquí chao chao nocao le voy a dar y el nocao que vale mucho más que el nocao físico el nocao moral nocao moral ese candidato tú vas a ver cómo va a quedar después del del día del día D de la batalla de Carabobo ¿eh? entonces eso es lo que yo te puedo decir ante esa ese nuevo intento de manipular de que ahora yo estoy intimidando tratando de meter miedo ajá ¿sabes por qué lo dicen? porque les duele la verdad la verdad duele y yo seguiré diciéndolo hablándole al pueblo y respondiendo al pueblo de una batalla ellos y su interés ¿cuál es su interés? su estrategia más bien la estrategia burguesa de su comando de campaña es falsificar al candidato falsificar su propuesta fíjate que tú ves algún adeco casi no se ven los adecos en la campaña sería el candidato adeco los copellanos ¿dónde andan? pero es el candidato copellano ¿eh? están tratando de disfrazarlo y de disfrazar su propuesta yo lo dije comenzando la campaña una de mis tareas fundamentales será impedir que se disfracen ¿eh? quitar las máscaras si es que logran ponérselas a través de la reflexión y los argumentos eso es más es la batalla de las ideas es la batalla de las ideas y yo seguiré argumentando y demoliendo sus mentiras demoliendo sus mentiras los empleados públicos hay aquí un grupo de ellos ¿tú sabes cuántos quedaban? hace 13 años un millón por ahí estoy redondeando cifras un millón 300 mil y yo recuerdo los planes que vamos a sacar 500 mil empleados públicos porque sobran están de más y no sé qué más la reducción del estado eso implica votar gente reducir el estado entre otras cosas votar gente Sidor nada más que la privatizaron y de 15 mil trabajadores votaron Nicolás votaron como a 8 mil mucho más de la mitad no quedaron 4 mil y los demás pasaron al sector privado tercerizado ahora los estamos incorporando esclavos ni salario mínimo ni seguridad social no podían ni siquiera comer en los comedores de la industria cuando estaba privatizada ni agua fría tenían que llevar agua imagínate con una siderúrgica ni los autobuses de la industria claro entonces se llevaban los dueños no sé cuántos millones de dólares de ganancia ahora nosotros estamos incorporando yo anoche firmé así le digo a los trabajadores tercerizados que aún quedan en sidor que he aprobado en la cuenta que me presentó el ministro menéndez el vicepresidente elías agua se van a incorporar en los próximos días cerca de 500 hemos incorporado más de 11 mil perdón 6 mil la totalidad totalidad está por encima de 11 mil con los que quedaban esos ahora son trabajadores públicos antes estaban era privatizados es decir explotados explotados de 1 millón 300 mil empleados públicos que había hoy estamos en 2 millones 400 mil y eso va a seguir subiendo nada más que hoy aprobé para el hospital Pérez de León el nuevo la creación de 600 nuevos cargos esos son 600 nuevos cargos pues médicos enfermeras técnicos el que barre el cocinero la cocinera trabajadores del estado que no ganan menos de salario mínimo más cesta de alimentación tique alimentación más seguridad social etc eso solo es posible en un gobierno socialista el capitalismo echa a la gente para la calle les desconoce prestaciones ahí está bueno ahí está Europa por ejemplo ahí está Europa y ese es el modelo que defiende la burguesía el modelo capitalista ahora que yo lo diga así lo esté reflexionando argumentando ante mi pueblo ante nuestro pueblo es eso intimidar no estoy diciendo la verdad ellos eliminarían todo eso bueno no lo dicen ellos mismos que van a devolverle a PDVSA su autonomía para que la empresa sea solo una empresa de negocios así dijeron Rafael ¿verdad? ahí está el ministro bueno además el candidato de la burguesía le hizo un honor lo condecoró medalla de oro a Rafael dijo que lo votaría a Rafael un empleado público menos que lo echaría ¿eh? sí la autonomía aquí está aquí está ellos proponen la MUD la burguesía crear por ejemplo el Consejo Nacional de la Vivienda otra vez de ahí venimos nosotros era un ente privatizado y es lo que ellos proponen otra vez crear un conjunto de llamados Consejos Nacionales de Salud con participación privada ¿eh? y por tanto quitarle bueno había que eliminar el Consejo de Ministros ¿para qué? ¿para qué ministro? ¿para qué presidente? no nada le mande Fede Cámara le mande Fede Cámara ¿eh? eso sería el Consejo de Ministros Fede Cámara ¿eh? como manejaron al Banco Central al Banco Central dicen hay que despolitizarlo ellos usan mucho esa palabra fíjate eso los retrata clarito de lo que son despolitizar este país se vino repolitizando ellos niegan la política niegan al Estado es lo privado es el mercado lo que ellos defienden en la medida que siga hablando el candidato burgués me va a dar más argumentos para yo seguir demoliendo su propuesta demoliéndolo pero con argumentos con argumentos con verdades PDVSA con autonomía mira yo una vez andaba por Europa pariendo andábamos pariendo Jordani tratando de conseguir 500 millones de dólares de préstamos nadie nos prestaba no Chávez no cuidado los bancos y eso internacional sí el riesgo país no sé cuántas cosas y entonces me enteré me dijo un caballero allá en Londres me dijo mire presidente pero usted está solicitando esto pero es que aquí vino alguien de PDVSA y ya le aprobamos 3 mil millones de dólares PDVSA era un gobierno dentro del gobierno era un Estado dentro del Estado ellos hacían sus cuentas y al final de año no había ni dividendos milagro ni dividendos se repartían los dividendos regalaban el petróleo 7 dólares el barril 7 dólares cuando el costo de producción era como de 5 la faja el orinoco la entregaron pagaban 1% de regalía a las transnacionales cuando Gómez pagaban 3% fíjate ahora con la burguesía gobernando aquí pagaban 1 nosotros recuperamos la independencia y la soberanía y PDVSA hoy es un instrumento del desarrollo del plan político ¿cómo tú vas a despolitizar a PDVSA? del plan político del desarrollo nacional y entonces tú ves a Rafael que es vicepresidente territorial hoy lo llamé y le dije Rafael con toda la musculatura de PDVSA los técnicos ayúdame a Hitcher ministro del ambiente para acelerar lo del lago de Valencia que sigue levantando su nivel con la lluvia sobre todo inundando barrios PDVSA ahí tiene Rafael Ramírez la misión Rivas se la di hace varios años PDVSA tiene además de eso la gran misión vivienda Venezuela creamos PDVal creamos PDV Industria PDVSA ha creado industria ¿cuántas tiene industria PDVSA Rafael? cuatro fábricas de tubos fábrica de válvulas fábrica de taladro PDVSA asumió de nuevo la petroquímica porque la habían separado y la tenían lista para privatizarla para regalarla pues esto que yo estoy diciendo es intimidar a quien estoy diciendo la verdad hay a ellos que pretenden enmascararse es mi respuesta bastante extensa para ti me pareció ¿ves? muchas gracias milagro presidente buenas noches ah le toca al chileno de Santiago eres tu de Santiago ajá eh ¿qué pasó? con la cámara ah no importa dale bueno mire para redondear el tema que usted ha tomado Eduardo Rodríguez de la agencia F eh si es posible que usted nos dé algún dato si es que existe si es que hay algún vínculo con lo que dijo el presidente el expresidente Uribe que no tuvo tiempo para atacar Venezuela durante su mandato si es que hay algún vínculo usted tiene información o cree que así es con este mercenario estadounidense y si esto hay posibilidad de empatarlo con la oposición venezolana y una segunda cosa lo vemos bastante repuesto a lo mejor usted tiene previsto retomar esas reuniones trimestrales con sus colegas de Brasil de Argentina ir allá o ellos venir para acá o algún otro viaje bueno gracias Aldo por tu pregunta fíjate que en cuanto a la primera oye tengo que mirarte a ti porque te estoy respondiendo en cuanto a la primera yo suelo no responder las agresiones del expresidente colombiano porque nosotros sabemos quien es Colombia ahora está sabiendo quien es los que estaban a lo mejor la mayoría pudiera haber habido gente confundida y bueno y el mundo sabemos de sus arremetidas contra el presidente Santos por ejemplo le hemos visto amenazando de que va a hacer campaña contra Chávez en la frontera con Venezuela así que yo yo tomé como que la decisión de no responderle de no responderle ahora como que dice el dicho Cilia muy de los abogados a confesión de prueba perdón a confesión de parte relevo de prueba él está confesándose yo recuerdo todo lo que decían los voceros del gobierno de Colombia en aquel entonces mira te voy a decir algo antes de la agresión contra Ecuador Nicolás mi canciller por supuesto por instrucciones mías denunció en una reunión internacional de cancilleres los planes del gobierno de Colombia de agredir militarmente a Venezuela antes de la agresión al Ecuador bueno esa fue la razón por la que yo recuerdo el día que me llamó Rafael Correa indignado primero Rafael estaba estaba preocupado porque me llama temprano un sábado en la mañana y me dice mira que me llamó el presidente de Colombia y dice que un encuentro en la frontera bueno el presidente de Colombia le mintió al presidente ecuatoriano descaradamente luego el presidente Correa una vez que sus helicópteros y su gente llega al sitio y descubren la verdad bombardearon mataron dejaron heridas dejaron heridos incursionaron se llevaron cadáveres invadieron el Ecuador pues violaron la soberanía ecuatoriana inmediatamente yo ordené movilizar 10 batallones a la frontera porque la información que teníamos era precisamente y de muy buena fuente nosotros tenemos amigos hasta en las fuerzas militares de Colombia para que tú sepas amigos ¿eh? amigos en las fuerzas militares de Colombia también tenemos y en Colombia todas pues planes para agredir a Venezuela y buscar una provocación y buscar una escalada entonces ya hasta ahí te lo dejo a confesión de parte relevo de pruebas ellos negaron siempre eso ahí está él mismo lo está diciendo ¿qué hora es Nicolás? te voy a decir esto no le faltó tiempo le faltaron cojones no es que le faltó tiempo ¿eh? le faltaron cojones al caballero y además además estaba detrás de él la mano de la extrema derecha imperial tratando de generar una guerra pero no se atrevió bastante tiempo tuvo bastante tiempo tuvo por eso por eso fue que en México la última vez que yo lo vi como presidente ocurrió lo que ocurrió ocurrió lo que ocurrió manipulador mentiroso pero compulsivo lo mandé largo al cipote ¿de? ahora está él él mismo descubriéndose pues él mismo descubriéndose nosotros afortunadamente hemos logrado reconstruir las relaciones con Colombia con el nuevo gobierno del presidente Santos y tengo mucha fe y el mismo presidente lo dijo aquí en Miraflores que no nos descarrilen y uno de los que anda más agitado y buscando la manera de descarrilar las relaciones entre Venezuela y Colombia es precisamente el expresidente colombiano ni lo ha logrado y estoy seguro que no lo va a lograr estamos resueltos a mantener unas buenas relaciones con la hermana República de Colombia bueno esa es la pregunta tuya había otra lo de las reuniones no sé todavía en este momento porque además nosotros ahora somos Mercosur y en Mercosur hay reuniones cada seis meses de presidente y eso es así religioso así que al menos cada seis meses yo estaré con Cristina con Dilma con el Pepe y bueno cuando Paraguay retorna a la democracia con Néstor y luego con Cristina bueno fue un momento donde se requería mucha aceleración en este momento quizás no es necesario y sobre todo ahora que estamos ya como miembro pleno de Mercosur muchas gracias Aldo presidente buenas noches hola como está como está tu papá muy bien gracias el otro día estaba yo recordando porque conseguí el uniforme del batallón briseño de béisbol cuando él era capitán y era nuestro manager y yo era teniente del Bravos de Apure pero él fue a hablar con Richard Salazar recuerdo clarito porque yo los vi hablando en el patio yo no conocía al entonces capitán López García Enio ¿no? Edickson entonces los vi en el patio hablando a los dos al capitán y al mayor Richard que era mi segundo comandante y me manda a llamar Richard chau ven acá y me dice mira tal que te están pidiendo para que juegues pelota con el batallón briseño y pasamos una buena temporada con ese equipo de pelota en Maracay salúdamelo entonces ¿qué ibas a preguntar? Sí presidente usted hablaba del reconocimiento que ha hecho el centro cárter al sistema electoral venezolano quisiera saber ya el próximo jueves además el Consejo Nacional Electoral va a firmar el acuerdo con UNASUR para el acompañamiento electoral cuál es la importancia histórica tanto para Venezuela como para UNASUR de este es la primera misión electoral de UNASUR que se ha aquí precisamente en Venezuela y los comisiones del 7 de octubre por otro lado usted anunciaba también la emisión de los bonos para pagar pasivos laborales quiero retomar quiero saber cuál es la lectura que usted hace del mensaje que envió el candidato de la oposición el pasado domingo y que están haciendo llegar además a través de correos electrónicos a los empleados públicos donde él dice que de llegar a la presidencia en su gobierno el salario no estaría por debajo del ingreso mínimo del sueldo mínimo que pagaría los pasivos laborales que tiene este gobierno y que además firmaría los contratos colectivos que según él su gobierno tiene congelados cuál es la lectura por qué enfocar este ataque ahora o este mensaje a los empleados públicos gracias gracias mira primero el tema de mercosur el sistema electoral venezolano las elecciones y bueno la llamada así comunidad internacional yo estaba leyendo las declaraciones de Jennifer la doctora Jennifer McCoy donde ella reitera lo que ya hasta el expresidente Carter había dicho hace varios años que el sistema electoral venezolano es uno de los más avanzados del mundo y eso lo sabe el mundo eso lo sabe el mundo solo aquí tenemos a una oposición que dice que habrá fraude que el el árbitro no sirve que la etcétera que el sistema no sirve que las captahuellas son para no sé qué cosa no sé cuántas cosas más ¿sabes? ahora nos parece muy positivo primero para la UNASUR que ya nosotros no dependamos porque éramos como los como diría un abogado éramos como los débiles jurídicos del mundo ¿no? que tenían que venir aquí observadores a legitimar nuestros procesos internos ahora vienen a acompañarlos ¿no? a acompañarlos pero somos nosotros los dueños de lo que estamos haciendo aquí ¿a quién ha visto observadores en Estados Unidos en las elecciones? o en Francia tú viste hace poco hubo elecciones en Francia hay observadores en Francia entonces ellos se creen superiores y aquí estamos nosotros los sudakas los indios ¿sabes? entonces tienen que venir a observarnos y vienen con su mirada muchos profesorales así por encima del hombro no, eso se acabó aquí somos iguales ahora nosotros aceptamos que vengan ¿a qué? un acompañamiento ¿sabes? pero bueno en el marco de nuestra soberanía y nuestras leyes ahora dentro de esa dinámica de lo nuevo de una nueva institucionalidad en Venezuela en el continente y por tanto en parte del mundo muy importante del mundo nació una sur ahí está Ali Rodríguez Araque andaba por Lima ayer creo bueno cumpliendo con sus funciones al frente de nuestra organización suramericana y Nicolás me informó antier ¿no? que viene el canciller Ron Cayolo el canciller peruano dado que el Perú asumió después del golpe de estado en Paraguay como tú sabes la presidencia protémpore de una sur entonces el canciller viene como canciller protémpore ¿eh? a firmar ¿no? un documento porque una sur se va a hacer presente aquí eso es muy importante porque estamos en casa ¿ves? una sur creó una instancia electoral y está creando así como el consejo de defensa de una sur el consejo económico el consejo de cancilleres el consejo de vicepresidentes el consejo económico una especie no de consejo electoral ¿no? ¿cómo se llama Nicolás? ah sí consejo electoral entonces vienen a hacer acompañamiento eso es muy importante para nosotros sobre todo porque fortalece una sur y ese es uno de los objetivos de alta estrategia de la revolución bolivariana y del proceso bolivariano y de todos nosotros en Sudamérica fortalecer la una sur independientemente del del signo ideológico de los gobiernos de cada país dentro de nuestra soberanía bueno luego así que le damos la bienvenida ¿cuándo llega el canciller? la próxima semana es muy importante y lo que dijo la doctora Macoy es también ratifica pues ahora yo lo dije cuando fui a inscribir la candidatura nunca antes en toda nuestra historia Venezuela tuvo un poder electoral como el que tiene y un sistema electoral como el que tenemos gracias bueno al desarrollo de la constitución del proyecto constitucional pues hay que recordar a lo mejor tú muy joven no conociste esa época del consejo supremo electoral ahí votaban los muertos por cientos de miles acta mataboto fraude etcétera cédula falsa etcétera 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 no es sino el instrumento de un comando burgués un comando adecocopellano de la alta burguesía tiene mucho dinero medios de comunicación a la orden 24 horas al día al día apoyo internacional de la derecha mundial la derecha americana estados unidos y otros países gente de experiencia bueno tú no recuerdas a lo mejor no pero tú debes haber leído de alguien que fue presidente fue inquilino aquí en este en esta casa que se llamó Jaime Lucinche le hicieron una tremenda campaña yo estaba aquí yo llegué aquí a Miraflores al Palacio Blanco pues en agosto del 88 era el último año de Lucinche comenzaba la campaña electoral de Carlos Andrés yo vi desde aquí el triunfo de Carlos Andrés Pérez y vine a la toma de posesión vino Fidel me acuerdo vino Daniel a los pocos meses me sacaron de aquí preso ese año desde aquí vi el Caracaso el Caracaso eran acontecimientos que había que estar en primera fila pues ¿verdad? y el movimiento bolivariano revolucionario creciendo creciendo entonces Lucinche Lucinche el presidente más popular de la historia venezolana la sonrisa algunos lo comparaban con la Mona Lisa la sonrisa de la Mona Lisa una sonrisa enigmática y era 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 un tema de análisis la sonrisa del presidente entre otras cosas era un hombre que tenía problemas del alcohol le pegaban los tragos yo lo vi un día lo vi que lo sacaron de ahí de la plaza del de central no se quería ir como casi todos los borrachos cuando estamos no se quieren ir lo sacaron dos escoltas así fornidos y él iba pataleando así como buen borrachito pataleando en el aire se lo llevaron y él no, no me quiero ir ahí lo vi con estos ojos ve y el país empobreciéndose y la gente robando y robando y robando y no te acuerdas de lo que llamaron todos los medios de comunicación de los grandes medios pues venezolanos en conexión con los grandes medios internacionales bueno, aquello fue con fanfarria y todo el mejor refinanciamiento del mundo firmado en Washington de la deuda externa tú sabes qué fue lo que pasó realmente que la república además tan empobrecida como estaba asumió la deuda privada la deuda que tenían la burguesía Fede Cámara y banqueros y todo se echó encima la república la deuda privada y entonces si tú ves la historia económica de Venezuela conseguirá que de un día para otro la deuda externa venezolana casi se duplicó pero no fue porque llegó aquí un millón de dólares más, nada no la deuda de los privados que después nunca le pagaron al Estado porque el acuerdo era ese no yo pago en dólares la república y tú me pagas a mí en bolívares mentira no pagaron nunca y todavía estamos cargando con parte de esa deuda es cuando mandaba la burguesía aquí los presidentes eran unos figurines como es el candidato es un instrumento yo recuerdo cuando llegué aquí toda la campaña que me hicieron la llamada luna de miel y recuerdo algún algún dueño de medio el dueño de algún medio comunicación venezolano que escribió bueno si Chávez es tan fiero hay que domar a esa fiera y ellos trataron de domarme le pongo comillas por supuesto tú no te acuerdas un día después que se hizo milagro por allá la viga tú no te acuerdas en los archivos de Benevisión debe estar una entrevista que me hicieron en Benevisión un día después del triunfo nuestro que yo hasta me cansé y le dije al dueño de ese canal al señor Cisnero que estaba sentado y le dije mira ya está bueno estoy cansado ya y el mismo locutor aquel estrella que era de ese canal donde tú trabajas que salió diciendo el 12 de abril buenos días tenemos nuevo presidente y tal estaba entrevistándome y a mi de verdad que me daba hasta pena la jaladera recuerdo que el caballero ese buenos días tenemos nuevo presidente sacó una foto una foto de la única foto que se conservaron o tomaron yo niño era bonito no sé qué más me ruborizaba trajeron de repente apareció mi mamá jugando con los sentimientos de repente apareció Eneas Perdomo en paz descanse mi viejo Enea cantando fiesta en el Orsa en el estudio fue una sorpresa para mí y duramos como cuatro horas y recuerdo que me estaba esperando Jimmy Carter en el círculo militar y yo le dije al señor Cisnero mire yo me voy yo me está esperando Carter no no importa yo lo llamo y lo llamó Jimmy Jimmy espérate ahí Jimmy esperó como dos horas recuerdo que le dije a Jorge Olavarría que en paz descanse que estaba allí conmigo porque Olavarría fue parte de ese esfuerzo yo recuerdo con respeto a Jorge Olavarría era un hombre inteligente y creo que era un nacionalista creo inteligente Jorge Olavarría le dije mira Olavarría porque tú no vas a hablar con Carter mientras yo llego Olavarría quería ser canciller y lo estaban promocionando tú sabes me estaban metiendo gente por los ojos y los oídos me hablaban maravillas del PDVSA ¿cómo se llamó este? me llama Justy no tiene que dejar a Justy ese es el que sabe ve y bueno allá en Washington ni se diga FMI yo fui al FMI yes sir very good manco mundial cenas de gala en una ocasión hasta yo de bobo me puse una ¿cómo se llama este traje? smoking chávez yo me vi en el espejo después de la cena y dije que ridículo te ves quitarte eso chico yo de smoking imagínate tú claro era un muchacho pero por dentro un rebelde no pudieron conmigo recuerdo a a un venezolano al que yo respeté mucho y lo recuerdo todavía con cariño porque bueno porque hubo etapas en la vida que vino aquí venía de Estados Unidos por cierto poco antes del golpe y me dijo yo lo quise mucho en alguna ocasión dije que lo quería como un padre y me dijo mira Hugo aquí mismo me dijo yo quiero que hablemos pero no aquí en mi casa y yo fui para su casa un apartamento frente a la plaza Altamira y ahí amanecimos conversando los dos solos yo no sé si él grabó la conversación ni me importa porque todo lo que le dije ahí no tengo ningún problema de pero él trataba de convencerme de que de que frenara de que no era posible una revolución aquí en estas condiciones y me dijo al final ya su esposa yo la conocí mucho también la conozco pues trajo café desayuno yo hasta viví en esa casa un tiempo en ese apartamento en un cuartico varios meses después que salí de prisión tú sabes de quién estoy hablando solo que no lo voy a nombrar pero le tengo todavía afecto y hasta que me muera los viejos afecto ¿ves? eso no en el caso mío no mueren no es como cuando uno amó a una mujer eso está aquí ¿ves? eso es parte de la vida que uno vivió bien vivida ¿quién me quita lo bailado? diría un llanero por allá o una llanera ¿eh? entonces recuerdo que amaneciendo ya yo le dije oye me voy me dijo mira Hugo si tú no frenas y cambias velocidad o o haces algo viene un golpe recuerdo que en la puerta del apartamento le dije esperemoslo pues solo que él estaba ya del otro lado él vino con los golpistas y tú sabes lo que le dije un día con José Vicente Rangel como testigo quien fue o es muy amigo de él de toda la vida desde jovencitos después del golpe él pidió hablar conmigo y yo fui a Fuertetiu a un lugar y José Vicente le dije bueno está bien vamos a hablar y nos sentamos los tres y le dije mira mira Luis le dije que cosa hace 50 años y no sé cuántos meses yo saqué la cuenta los adecos estaban tumbando a Isaías Medina Angarita y tú saliste con un fusil a defender a Isaías Medina Angarita con quien no tenías ninguna relación personal 55 años después y no sé cuántos meses y cuántos años vienen los mismos adecos a tumbar a este que está aquí quien alguna vez dijo y dijo y dijo que era como un hijo tuyo y tú te fuiste con aquello que cosa no para que tú veas cómo es la vida le dije pero hubo un intento grande de amansar ¿no? al bicho pues solo que no pudieron no pudieron ni podrán ya no ya no ahora mucho menos no yo cada día soy más rebelde más revolucionario y más socialista y lo seré cada día más bueno por los días los años que de vida me queden y aquí estaré hasta que Dios quiera hasta que el pueblo diga cumpliendo con lo que yo sé que es mi tarea en este momento histórico empujar 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 ahora recojo todas esas palabras y esas reflexiones para volver a a la idea central de tu pregunta ¿ves? el intento de ese comando burgués ¿no? utilizando como instrumento al candidato pues como utilizaron aquí Rómulo Betancur Betancur cuando venía cuando llegó de de Nueva York apenas el pueblo y los militares patriotas encabezados por mi general Trejo tumbaron a Pérez Jiménez llegó Betancur llegó Carlos Andrés Caldera creo que estaba aquí no, vino también el pacto a Nueva York habían firmado Betancur lo que hizo fue gobernar subordinado al imperio el que había sido comunista o al menos de la boca para afuera pues Rómulo Betancur y terminó siendo de la extrema derecha después vino Leone igual cachorros del imperio instrumentos de la burguesía de la gran burguesía nacional Leone Caldera todos Carlos Andrés Pérez Luis Herrera Luz Inchi otra vez Carlos Andrés Pérez otra vez Caldera ¿sí? entonces ahora el comando burgués se nota que andan un poco apuraditos ¿sabes? andan apuraditos con eso que tú dices que están enviando mensajes ese no es el candidato es el comando que tienen computadoras tienen ¿cómo se llama? correo electrónico y más andan eso me recuerda una vez que yo ascendía mayor ¿cuándo ascendía mayor? la vez más bien la vez que yo ascendía mayor en el Orsa bajo un palo de agua un 6 o 7 no era como un 3 o 4 de julio de 1986 y 6 y 6 ascendía mayor en el Orsa fue mi general Martínez Cafaso que lo recuerdo con mucho cariño y a su familia y a sus hijos Martínez Cafaso me mandó a decir no, no Chávez que no ascienda yo voy a ascenderlo y fue con un palo de agua recuerdo que la billoneta aterrizó ahí entre un palo de agua y me dijo el buen general que fue Martínez Cafaso aquí estoy mayor voy a ascenderlo y me ascendió en la plaza Bolívar a mí solo el único allá que ascendió era mi jefe ese fue un buen jefe Martínez Cafaso hace poco lamentablemente murió uno de sus hijos que era piloto un helicóptero bueno ahora recuerdo que en esos días me llega yo vivía en una modesta casa alquilada del árabe Rafael en el Orsa con mi entonces esposa Nancy y mis tres muchachitos mis dos muchachitas y mi muchachitico que tenía como dos años y entonces llego a la casa y me dice la negra Nancy te llegó un telegrama y yo y de quien ella como sabía en lo que yo andaba más o menos sabía me dice mira Luis Piñerúa Luis Piñerúa y después yo averigué y le llegó telegrama a casi todos los que ascendimos eran las oficinas de Luis Piñerúa que mandaban telegramas pues agarraban la lista de los oficiales que ascendimos y le mandaban telegramas señor mayor les felicito no sé qué más y tal no sé qué más Luis Piñerúa Ordaz tú sabes quién fue ¿no? un líder adécor ¿eh? bueno Luis Piñerúa fue candidato presidencial claro ¿te acuerdas del pitico Nicolás? 78 ¿siñerúa? ¿siñerúa? esos eran los proyectos ¿cuál proyecto? es el mismo proyecto actual el mismo el mismo la entrega del país el saqueo del país y el pueblo hambre y si reclama plomo disparen primero y averiguan después ese es el plan de Cocopellano y Burgués que representa este señor candidato y yo tengo que desenmacararlo estoy intimidándolo ¿no? estoy diciendo mi verdad bueno y quién lo manda a meterse conmigo pues él ha debido sacar cuenta con quién se iba a enfrentar en estas elecciones ¿ve? porque él venía de enfrentarse entre comillas en la cosa interna que hicieron ¿no? un show que montaban ahí montaban todo un show y que unos debates y no sé qué más sería que él pensaba que iba a seguir con esos debaticos ¿eh? sería ¿no? conmigo la cosa ¿eh? este que está aquí y tengo moral para salirle al paso a toda esa sarta de mentiras que surgen de esos comandos de campaña y asesores de marketing no sé qué más etcétera ¿eh? ahora los empleados públicos igual pasó con los militares ¿eh? eso es todo un marketing pues mensaje grabado grabado por supuesto porque parece que él no tiene capacidad para enviar un mensaje de su propia inspiración de su propia factura sino que se lo hacen se lo hacen y además como decía Mario Silva un día miren que mal grabado está esto el que sabe de eso como ustedes se da cuenta de cómo mocharon eso cuántas horas pasarían grabando y seguramente se equivocaba aquí se equivocaba allá no por ahí hay un documento que no sé quién hizo público que decía no es que al candidato hay que hacerlo que parezca presidenciable que parezca presidente que tenga aspecto de estadista ¿eh? bueno entonces es la misma estrategia el mensaje a los militares y ve cómo él mismo se hizo el jaraquiri con los militares con el documento forjado no tuvo la más mínima vergüenza por lo menos de decir bueno me equivoqué mandé un mensaje equivocado lamento falsificando un documento y él mismo lo envió por su cuenta de twitter diciendo una gran mentira como que el ministro de defensa había enviado un ¿tú te acuerdas de eso? prohibiendo que vieran canales privados la noche que él iba a mandar su mensaje porque ese era un tremendo mensaje que iba a sacudir a la fuerza armada sacudió a la fuerza armada pero es toda una parte de un de un montaje pues ¿no? y lo mismo ahora pasa con el caso de los empleados públicos salario mínimo vayan a ver los empleados públicos que no son pendejos ni pendejas ¿cuánto ganaban aquí hace 10 años atrás? ¿cuál era el salario mínimo? ¿cuántos pensionados había? el seguro social lo estaban privatizando el tratamiento que se les daba eran explotados esa es la verdad ahora que el candidato siguiendo instrucciones de su comando empiece a decir que él se iba a pagar salario mínimo salario mínimo nosotros todos los años hemos incrementado el salario mínimo no hay año tú lo sabes en que no lo hayamos hecho y hoy como ya lo decía hace un rato es uno de los más altos de este continente y no hay trabajador del sector público nacional que esté por debajo del salario mínimo no, no hay que busquen uno ah bueno que salga alguien que salga alguien por ahí mañana diciendo no, sí yo trabajo no sé dónde ahí están las nóminas de los ministerios los institutos las empresas del estado las convenciones ¿no está María Cristina ahí? las convenciones colectivas María Cristina dame alguna cifra de las que tú tienes ahí que manejas de manera extraordinaria ¿eh? el año pasado fueron cerca de 500 convenciones el año pasado fueron cerca de 500 convenciones colectivas de las cuales más de 120 fueron del sector público y este año ahorita estamos cerrando ya contrato de PDVSA el contrato del INSE el contrato colectivo del INE el contrato colectivo de PQB ¿cuántas? fíjate, perdón María Cristina compáramelo con el pasado cuando ellos gobernaban ¿ve? para tener idea ¿no? bueno estuvieron congelados los contratos colectivos de finales de la década de los 80 y no solamente los contratos colectivos sino también el salario mínimo congelado congelado todo ese tiempo no hubo incremento nunca tú ves ahí están las tablas gracias María Cristina quédate ahí aun cuando en algunos casos en algunos años porque esa es otra cosa ¿no? que la inflación de Chávez el arañero de Sabaneta ese no sabe nada de economía y tal está bien el arañero pronto saldrá el libro Cuentos del Arañero ¿eh? ahora recuerdo un año en el que la inflación pasó el 100% aumento salarial ¿dónde? nada y en otro y en otro cuando Carlos Andrés dijo que si la inflación pasaba de 80 se exiliaba y pasó de 80 el promedio de inflación todos esos años pasa del 60% el promedio incremento salarial cero cero nosotros nos hemos cuidado año tras año aun incluso en los años más difíciles y eso lo saben los trabajadores y las trabajadoras aun cuando ellos arremetieron contra el pueblo y el gobierno y sabotearon PDVSA y nos causaron un inmenso daño económico y social también por supuesto aun en esas dificultades ingresamos perdón incrementamos el salario mínimo este año por ejemplo la inflación la última cifra oye mire ese gatito ¿dónde salió? este año la inflación ya acumulada está por debajo de 20 y el incremento salarial pasa de 30 y pico por ciento este año y la inflación sigue bajando la economía creciendo los ingresos creciendo ¿ve? entonces bueno claro eso es parte de la estrategia del marketing es el mismo cuento del candidato es el típico candidato que ofrece de todo por eso te decía andan apuraditos ofreciendo de todo pídele la luna y te dirá te la traigo seguro no es que andan apuraditos desesperaditos porque lo que queda es mes y medio mes y medio y aunque esto a mi no me gusta ni repetirlo mucho porque no quiero con esto que se genere le digo siempre a Jorge Rodríguez cuidado con el triunfalismo en nuestras filas pero ahí están las encuestas a ellos las desconocen pero lo mismo hacían hace 6 años decían que la encuestadora datos la compró Chávez la IVAT la compró Chávez ¿cuál es la otra? Interlace la compró Chávez eso es lo que ellos dicen y entonces viene el embustero este y dice no ya yo estoy por encima según la gente ¿dónde está la muestra? no, no hay él lo dice un irresponsable tan irresponsable que niega y eso incluso para la clase alta no es muy bueno hay gente yo sé que en la clase alta hay gente que piensa pero no es ni bueno tener a alguien que lo niegue a uno y él anda negando él anda negando sus vínculos políticos a Dey Copey anda negándolo anda negando o tratando de negarlo pues sus vínculos económicos la gran burguesía ¿eh? ¿eh? la gran burguesía la gran riqueza anda tratando de negarlo eso no es muy de fiar a alguien que anda negando hasta su familia ¿eh? sus aliados políticos económicos etcétera entonces andan diciendo de todo pues como el candidato aquel les voy a hacer el puente aquí en este pueblo y tal no candidato aquí no aquí no hay río les hago también el río así andan ellos andan apuraditos ofreciendo de todo porque falta es mes y medio y el promedio de las encuestas bueno ahí están la diferencia no es menos de 15 puntos no es menos de 15 puntos y bueno y andamos nosotros en batalla además ¿no? falta mes y medio es un tiempito suficiente para consolidar eso y ampliarlo argumentando explicando explicando y la gente tiene que darse cuenta el pueblo sabe mira esto de los hospitales hoy 17 hospitales creo que al final contamos ¿no? que estamos inaugurando ah este año 17 hospitales pronto comenzaremos a inaugurar una nueva oleada de liceos escuelas bolivarianas aldeas universitarias simoncito porque va a comenzar el año escolar infraestructura social para la salud educación metros ferrocarriles metro cables viviendas pero por decenas de miles créditos para la pequeña mediana industria ahora palmercosur las grandes misiones en amor mayor ¿cuándo se vio eso aquí? ¿qué? que una persona adulta mañana tenemos un acto bueno y eso a mí se me ocurrió y vamos a hacerlo y vamos a hacerlo y di las instrucciones y Elías y María Cristina les agradezco ¿cuánto? no, no me importa a mí no me importa porque me cansé de conseguir ancianos en las calles Chávez ayúdame Chávez y yo les pregunto ¿y tú no tienes pensión? no, porque no estoy en el seguro hasta que me cansé no, no me importa ¿y qué me importa a mí que no tengan el seguro? son personas están ahí y tienen 70 años 80 años una pensión y ahora la nueva ley del trabajo pronto estaremos ya estamos ya incorporando trabajadores por cuenta propia mototaxistas taxistas etcétera ¿no? eso solo es posible en un gobierno como este un gobierno burgués acabaría con todo eso y por eso más nunca volverán aquí al manguito más nunca volverán bueno vamos a descansar un poco ¿no? sí Teresita nos vamos ya esto fue una emboscada que me montaron aquí vamos a ver la hojilla ¿no hay hojilla hoy? bueno adelante Mario Silva con la hojilla buenas noches pues saludos los medios públicos han sido las declaraciones del presidente de la república Hugo Chávez una vez culminada la reunión de consejos de ministros donde por cierto abordó temas de interés nacional e internacional regresamos al estudio adelante gracias 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 Gracias.